Esto es una mesa de trabajo sobre problemáticas de personas mayores que convocó en el mes de junio, pero el 15 de junio, que es el Día del Buen Trato al Adulto Mayor, convocó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Y participa, entonces se conformó ahí una mesa de trabajo donde estamos nosotros, bueno, convoca la Defensoría del Pueblo, estamos nosotros como observatorio, ANSES, PAMI, algunos centros de jubilados, el PEAM, el ILIA, y empezamos trabajando algunas problemáticas que se generan en las personas mayores con temas de la virtualidad que para muchos trámites son como la única opción. Ese fue el primer tema que trabajamos y hoy hacemos la segunda reunión de esta mesa donde vamos a seguir trabajando ese tema y también traigo una propuesta de un proyecto de ley contra la discriminación por edad que está presentada en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, con mucha expectativa del trabajo conjunto que podemos hacer con la Defensoría del Pueblo y las demás instituciones. Más allá de estas actividades en torno al Día del Buen Trato al Adulto Mayor, es un sector todavía de la sociedad que tiene muchas necesidades que atender, es bueno que se unan las organizaciones para darles respuestas. Sí, igual creo que más que... Porque siempre se habla de las necesidades de las personas mayores y poco se habla de las potencialidades de las personas mayores. Yo hace un tiempito le decía a uno de tus colegas, yo con 66 años me siento muy honrada que la rectora me haya convocado para coordinar el observatorio. O sea, después de los 60 años las personas entramos en la etapa de la vejez y sin embargo hay muchas potencialidades que no se tienen en cuenta. Y de eso trata este proyecto de ley que está en el Congreso. Además de la virtualidad y cómo los adultos mayores pueden aprender a utilizar estas herramientas, ¿en qué otros aspectos se va a estar trabajando? Bueno, te decía recién en el tema de la discriminación. Para una persona mayor, por ejemplo, que no tenga trabajo, es muy difícil conseguir trabajo. Entonces, eso está contemplado en el proyecto de ley. Más allá de otras cuestiones discriminatorias, que es lo que se conoce como viejismo, y que está estudiado, que disminuye la esperanza de vida de las personas. Entonces, me parece que hasta el trato que se le da a las personas mayores, tenemos que analizarlo. ¡Gracias!